la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. El 1676 de La Caribeña, autorizado por Duzuerte en el Departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Duzuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 73-70. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas palotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Super Chance de Super Giles, que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado y recibes a 420 millones de pesos. Júgalo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de Duzuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota, el número 0, 15-20. 15-20 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 8 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Galapa en el Departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.